El día de hoy se enfrentan Nicaragua y Venezuela, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Ya hemos tenido varios días de este maravilloso deporte, hemos visto como distintos países han dado la cara por su nación y como otros están luchando para no quedar eliminados. ¿Dónde ver Nicaragua vs Venezuela? Vamos a conocer todos los detalles. Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este vídeo. Estos dos equipos se enfrentan, posiblemente a un duro encuentro. Por un lado tenemos a Venezuela, quien se ha destacado en sus dos partidos, ganándole a Puerto Rico y a República Dominicana. Ahora vemos que está con hambre de victoria, por lo que Nicaragua no se puede confiar contra este equipo. Por otro lado tenemos a Nicaragua, quien ha perdido sus dos encuentros, dejándolo en riesgo de eliminación. Tendría que ganar con unas buenas carreras a Venezuela, para poder seguir estando en el torneo. Este encuentro se efectuará este martes 14 de marzo, en la sede de Loandeport Park, Florida. Los horarios de los países son, para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México a las 10 de la mañana. Para Colombia, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Canadá y Ecuador a la son para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana y a las 12 del mediodía. Los canales donde se transmitirá este evento serán, en el caso del Caribe lo transmitirá Sportsmax, por Centroamérica Antigo Sports, en el caso de Colombia por WinSports. Para Cuba por ICRT y Telerrebelde. Para Estados Unidos por Fox Sports, Fox Deportes, Fox Sports App, en streaming por Tubi y Fubo TV, en el caso de México por Imagen Televisión. Para Panamá por TVN Inex. Para Puerto Rico por Guapa Deportes. Para República Dominicana, Pio Deportes, Teleantillas 2, Coral 39, por streaming por Pio Deportes. En el caso de Venezuela podrás verlo en Inter, BYM Sport, Benevisión, IVC, Simple TV y por streaming por BYM Sport y Simple TV. Para Canadá por Fox Sports, Fox Deportes y Sportsnet. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like al vídeo y comparte.